Ténganle miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, argo yudo y traiciones Bajaron dos avionetas en las llanuras de lobos Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente, él mismo le planteó Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero Con una yegua señores le pagaron un dinero Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido, él ha querido comprar Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros